Y Nacho es un muñeco de madera y parece real Lo construyó Yepeto Quisiera que fueras un niño de verdad Y luego se fue a cenar Yepeto un hijo quería tener Pero no tenía con quién Entonces vino un hada O sea, yo Y vida le dio a él ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué te pasa, Pinocho? ¿Estás bien? La tengo atorada ¿Qué? Una silla Ah, ok Este, ya te viste, Pinocho, el espejo ¿Soy yo? Sí, eres un niño de verdad ¡Guau! Te traje a la vida con mi magia ¡Guau! Pero, pero, ¿y mis papás? ¿Tu papá, Pinocho? Él te construyó en su taller con sus propias manos ¿Y mi mamá? Este, ¿cómo te explico a él? ¡Ah! ¡Ah! ¡No tienes novia! ¡Ja, ja, ja, ja! Sí, él tiene novia, está ya viejito y... ¿Por qué no quiere o por qué no puede? Es que, creo que es porque no puede, digo, es que no sé a verle No está muy grande como para estar jugando con muñecos Es que, sí, pero es la única forma que puede estar con alguien más ¿Cuál? Por eso te traje a la vida ¿Pero no tengo mamá? No, no tiene, no Pinocho, Pinocho, no, no tienes madre, siéntate por favor Yo soy Pepe, tu conciencia ¿Qué es eso? Eh, lo que te hace decidir entre el bien y el mal ¿Por qué? Porque tienes que saber lo que está bien y lo que está mal ¿Por qué? Porque existe el bien y el mal allá afuera ¿Por qué? Porque, ay, ya me tienes hasta la noche ¡Hala! Entonces vino Pepe y el grillo y comenzaron a hablar Pinocho le contaba ¿Y entonces a qué saca punta así? Por eso le vino a currar Mira, Pinocho, acabas de nacer y vas a conocer a Vitalio Peto Yo lo conozco de toda la vida de Vitalio Solo hay una cosa que le molesta Que le hable entre mujeres y más si tiene novia No le preguntes de eso, pregúntale lo que quieras Pero de novia, nada Ok ¿Seguro? Aquí está bien Aquí, bien, acá ¿Qué es esto? Pinocho, eres un niño de verdad ¡Papá! ¡Habla! ¡De algo! ¡De algo! ¿Y tu novia? ¡Adiós, a ver, a ver! ¡Chao! ¡Fuértese mucho! ¡Tú haces un estrés! ¡Adiós, a ver, a ver! ¡Papá! Y el Peto se fastidió con las preguntas del niño Entonces lo persiguió ¡Ya vieron! Y en baile nos convirtió ¡Pum, pum! ¡Pum! 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 Gracias.